¡Hola amigos! Bienvenidos a Maris y Explores Hoy con aficionados a la búsqueda de metales Con aparatos para detectar metales Acompañadme en esta apasionante aventura ¡Vamos para allá amigos! Buscadores y detectores de metales Parece que son... Volan señales muy similares Parece que... Otra chapa... Pues estás vieja o estás hidrada... ¿Qué te había dicho? Una anilla de lata A ver, la anilla, perdón Una anilla de una Coca-Cola De la Coca-Cola, sí De esto aparece mucho Sí, sí, qué bueno, claro Llegaba a encontrar hasta bolsas de basura enteras En vez de llevárselas Han hecho un hoyo Han metido la bolsa Lo han tapado y ahí la han dejado ¿Con arillas de esas? ¿Con basura en general? ¿Latas? Claro, claro Claro, claro Hijo de Dios No hay... Pero... Va a ser aluminio yo creo El aparato de ese naranja tiene un sensor más agudizado quizás Sí Claro Esto es para buscarlo en la zona Sí, ese ya es el definitivo Lo que pasa le llevo solo en vibración para que no... Aluminio, ¿no? Sí, aluminio De un bocadillo igual Ah, qué curioso Esto, papel albal Papel de albal Qué curioso O sea, pues sí que es sensible Sí que tiene sensibilidad Sí, sí Sí que... Porque para detectar eso Que están sumamente finos Aquí Aquí es que veníamos a merendar Y basura Esto va a estar lleno, ¿eh? Por la nueva Por la nueve A ver Ahí está Me ha salido del agujero Aquí está Esto es... Qué curioso Una arandela Una arandela Osidada y todo ¡Qué bueno! Hoy yo creo que es como... Si se da así un poco de suerte Alguna peseta Sí Sí, también, claro Sí Mira, esta me gusta más 70 Sigue en el agujero Creo Muchos años con esto No, llevo un año y medio Un año Bueno, pues bien En un año y medio Porque yo toda la basura La recojo La guardo en sacos Y luego la llevo a... A uno de reciclaje Sí, sí, claro La última vez llevé 6 sacos llenos de estos de pienso Madre mía Y ahora ya tengo otros 4 llenos en casa Para llevar Vamos, esto es hobby, ¿eh? Tampoco es... Te saca de... No, me imagino Pero... Y también emocionante Por 6 sacos me dieron 7 euros Bueno, pero... Y emocionante, ¿no? Porque... Sí, ¿eh? Y oye... Toda la basura que quitas de... Porque nunca sabes lo que te vas a encontrar También, oye Sí que aparecen monedas y cosas Sí, claro Una chapa de... Anda, de Coca... De Coca-Cola O sea, de refresco De refresco Sí, de botella de cristal Sí, sí, sí Qué bueno Va a ser... A lo mejor... A lo mejor esa zona de ahí Está todo igual Porque aquí veníamos de Chabal A merendar Y aquí... Durante muchos años venía la gente aquí a merendar, ¿verdad? Claro Pues a... Ahí me pita... Pues probamos otro par de ellas Y si no, nos movemos Esto está lleno de basura Ya me ha cambiado la señal Y va a ser basura Esta es... Igual, de una cerveza De mago de albergue Qué bueno Pues sí que tiene que ser emocionante todo esto A ver... Un momentito, por favor La pantallita Qué bueno Nada, aquí te va marcando un número Y después no del metal que sea Claro Número y profundidad Ajá Esta varía mucho como de peseta A ver si tenemos sorteo Una pieza de algo Qué curioso Unos tornillos Sí, un tornillo partido O algo así, ¿verdad? Sí Una pieza De algún coche O de... Me voy a encontrar filtros De aceite Y de... Sí, porque la gente Venía aquí a cambiar El aceite Y el filtro Claro También Yo creo que nos vamos a tener que subir ahí para arriba Un poco más Otra anilla Esta es más moderna No, no Esta es del que las han partido No es que hay mucha gente que tiene la manía De quitar la anilla Y... Sí Cierto, cierto Mira, a ver ahí 60, 70 Pesas son Anillas son pesetas Una, otra anilla Ah, de una botella De una botella de vino Fíjate El metal El poco metal que lleva Lo detecta Qué sensibilidad tiene Eso es aluminio Al final Pero que tiene un sensor muy sensible Sí, sí Son máquinas muy sensibles Mira Aquí se vuelve loco Porque hay algo grande Anda Aquí hay algo grande Por ahí no sale Es que no sé si rapan Estamos para acá Ajá Coño Pero bueno No quiero salir Pero bueno No sé si es Ahí aquí Vale Pero no hay ¿Tú estás lleno de señales? A ver si hay un gran tesoro Qué tremendo Pero hay muchas chapas Y cosas Sí, claro Venía mucha gente aquí A merendar Aquí ha aparecido algo Una lata Una lata de conserva Oxidada Esto está lleno de eso Esto es igual Pasadito de mierda Esto Pero luego también El agujero hay que intentarle Pues dejarle Sí, como estaba Sí, sí, sí No dañar No dañar muy bien La corteza Aquí arriba Un poco Esto Yo la vez que estuve Estuve para ahí Por las metas ¿Tú estás lleno? Sí Y el poco metal que llevas Lo detestas Qué bueno Otra Otra chapada De botella Igual que tiraban volteas A mí se pueden perder Alguna moneda Alguna peseta Alguna peseta Alguna peseta Alguna peseta Alguna peseta Él va a ser De una Coca-Cola Alguna peseta Del Agua Esa es ahí, pero va a ser otra chapa, si no nos metemos para la venta, no a dónde. Ah, ya tenemos. De un trina, con gas, trina con gas. No, 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 no. Una pieza de algo, lleva rosca. Un tornillo puede ser incluso, ¿verdad? Sí. De esos negros. Parece hueco. Ah, sí. Un tornillo. Le tengo al máximo, si sigo. Aquí viene un colaborador. Le suele llamar mucho la atención por el putido. Ah, estos tienen buen olfato. Y mira, aquí también debe de haber algo porque le dejo y pita. Me pita abajo en la tierra. No, es que aquí va a ser... Hay tanta basura y tanta señal que es... Claro. Y es tan sensible el sensor. Al final, para buscar una señal, te picas cuatro que hay alrededor. Pues sí. Que te... Sí. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias. Muy amables. Muchas gracias por mostrarme este hobby vuestro, esta actividad. Nada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.